Todos los niños que le han enfermado se han trabajado en su vida y margen. Aquí loijo el otro día. Los otros niños son una vez más bien. Los niños también van a hacer su vida en su vida. Si ellos se han trabajado en sus brazos, ni de alguna manera. El niño se han trabajado en su vida. Los niños nos han trabajado en su vida. Trabajamos en dupla, en el aula. Yo soy como representante de la comunidad, trayendo conocimiento ancestral hacia el colegio. Yo soy como representante de la comunidad, y yo soy como representante de la comunidad. Yo soy como representante de la comunidad. Los años de Claudio de Colombia Gracias por ver el video.